Noche de Ronda Que triste pasa Que triste cruza Por mi balcón Noche de Ronda Como me llenes Como lastima Mi corazón Luna que se queda Sobre la dinierla De mi soledad A donde va Dime si esta noche Tu temor te ronda Como ella se fue Con quien esta Dile que la quiero Dile que me muero De tanto esperar Que vuelva Ya Que las rondas No son buenas Que hacen daño Que dan pena Que se acaba Por llorar Música 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 Dile que la quiero, dile que me muero, dejando esperar Que vuelva ya, que las rondas no son buenas Que hacen daño, que dan pena, que se acaba por llorar Que vuelva ya, que las rondas no son buenas Que vuelva ya, que la llora, que se acaba por llorar Que vuelva ya, que la llora, que se acaba por llorar Que vuelva ya, que la llora Dile que la niego, dile que me muero Teniendo esperanza, que vuelva yo Que las rosas, no son buenas, que hacen daño Que las venas, que se acaban por llorar Muchísimas gracias